Bien, estoy en paz, tranquilo, sin ningún cargo de conciencia, que eso en la mayor parte era lo que me atormentaba y me llevaba a lacerarme yo mismo, castigarme yo mismo, solo en un cuarto, llorando, pensando qué pasó, dónde fue que solté a Cruz Manuel, dónde fue que Cruz Manuel soltó a Mari Manuel, dónde está la pasión con la que yo trabajaba. Oye, mami, ven acá. Cuando tú te mueras, ¿tú quieres que yo salga del clóset? Es agobiante, es un castigo de los más duros que uno pueda tener en la vida. Desde mi papá, que en cierta manera me rechazaba, porque sabía, notaba que algo pasaba con su vino, no era el varón que se puso y se planteó en su cabeza, y eso trajo mucho maltrato, más que todo emocional. Y fue muy duro. En cierta manera sentí y he realizado en estos días que he estado en terapias, agresivamente, y saqué a la conclusión de que las personas que se suponía, que yo entendía que eran las que me abrazaran, comenzando desde mi papá, hasta la última relación, entiéndase de trabajo, o entiéndase sentimental, me tiraban al abismo. O sea, no me daban esa seguridad que era la que yo entendía que era parte de su responsabilidad. No es que quiere echarle culpas a nadie, yo creo que yo también tengo mucho que ver en esto, por el consumo de alcohol, el consumo de drogas, en su momento dado, hace muchos años ya. Vivía encadenado, vivía con un tape en la boca. Eso es cuando yo salía a la calle con el sentimiento de que yo estaba haciendo algo malo, pero horrible. En la escuela, desde intermedia, en high school, seguía sintiendo que algo distinto había en mí, que a la gente no le gustaba. Y arriba del escenario, los muchachos que trabajaron conmigo también me hicieron bullying, y lo digo con todo respeto, porque los amo. Pero sí hubo, sentía ese rechazo, porque él era como más amanerado. Cantaba brutal, bailaba bien, pero de todas las nenas arriba de mí, contactaba, y entonces ellos como que no entendían esta cosa. Y llevo, demasiados años llevo ya encadenado, preso, castigado por la opinión pública, por la sociedad, porque si tengo un manerismo, una manera de hablar, ya entonces hace un chiste, y uno se la cuenta. Vivía con esa historia, una historia que no contaba, que en cierta manera yo estaba claro que mucha gente lo podía ver. Lo dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Cuándo lo conversaste con tu mamá? A los 16 años. A los 16 años me fui llorando de rodillas donde ella, porque no aguantaba tanto la presión de papi, de la escuela, de la high school, de intermedia. Entonces me fui en brote llorando donde ella, y me la arrodillé, y le dije a mamá, esto está pasando, y ella me levantó con los hombros y me dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, no me importa. Pero de igual manera no lo quería hacer, no me atrevía a salir a la calle, porque en aquella época también las situaciones eran muy distintas a hoy. Y hoy se vivía un momento de que eso era un pecado mortal, sobre algo que yo no escogí, esto yo no lo escogí. Se suelta una cadena muy pesada, muy pesada. Me siento tranquilo, de verdad, no te voy a decir lo hubiese hecho antes, porque tenía que ser ahora, donde tengo la capacidad de poder platicarlo, con el conocimiento. Lo hice con mi mamá, porque nadie me conoce más que mi mamá. Y ella es muy divertida, y me pareció que en la contestación yo no me la esperaba. ¡Ay, mi hijo! ¡Ya eso es viejo! Me hizo reír muchísimo. Pero yo dije, mami, basta ya, basta ya. Me dijo, ¿sabes qué? Sé feliz tú. Convídate ya de lo demás. Tú llevas demasiados años siendo esclavo del que dirán, de lo que diga la gente, de lo que entienda la gente que tú eres hoy. No lo debes ser. No lo debes ser. No lo debes ser.